Y ahora vamos con el segundo de los casos, la mañana de hoy, y no los envía, este caso es enviado a través del grupo de micondominio.com en Facebook, un grupo bien dinámico que permanentemente hacen preguntas y interactúan entre ellos y es interesante ver lo que ocurre en esas conversaciones. Un usuario nos hace la pregunta de si se puede solicitar a una junta de condominio los estados de cuentas bancarias. Y realmente sí, la respuesta es si se puede hacer. Si nosotros revisamos el artículo 20 de la ley de propiedad horizontal, donde nos habla de las atribuciones del administrador, entre todas las administradores, de todas las funciones, nos habla de que el administrador o quien haga sus veces, tiene que llevar la contabilidad de los ingresos y gastos que afecten el inmueble y debe hacerlo en forma ordenada y con toda la especificación necesaria. Y además de eso, debe poner a disposición de todos los propietarios para cuando el administrador lo pueda hacer y que pueda exhibir los documentos que le hablan de la salud financiera del condominio. Entonces, si un propietario quiere saber cuál es el movimiento bancario, por las razones que decida, señor administrador, junta de condominio, no se disguste. Realmente ese es un derecho que tiene. Lo que sí no estamos de acuerdo es que le pongan plazos perentorios. Dentro de 72 horas deberá presentar tal y tal cosa. No, respetemos la dinámica de los administradores de las juntas de condominio. Recordemos que las juntas de condominio trabajan ad honorem, tienen sus asuntos personales y a lo mejor pueden disponer días de la semana para realizar este contacto con los propietarios. Y en el caso de los administradores, pues también tienen este esquema de trabajo y el esquema de trabajo les dirá cuáles son esos días o esos momentos en que vale la pena o que están dispuestos para poder enseñar o exhibir esos documentos, ese estado de cuenta bancaria, por ejemplo, que le pide el condominio. No se sientan ofendidos los administradores o las personas de la junta cuando un vecino les pide información. No se trata de desconfianza, se trata simplemente que es la obligación de todo administrador y de todo aquel que maneja asuntos ajenos poder exhibir, demostrar qué es lo que se está haciendo con ese dinero o qué es lo que se está haciendo, cuál es el movimiento de ese condominio. Veámoslo como parte de la obligación a la que estamos compelidos y no lo veamos como un acto de agresión, no lo veamos como un acto de desconfianza. Y creo que eso es una de las cosas en las que debemos trabajar. Así que si usted tiene la necesidad de ver el estado de cuenta bancario, simplemente hágale un escribo a la junta de condominio, pase la solicitud por escrito. Todas las solicitudes siempre tienen que constar por escrito para que el administrador o el quien haga sus veces en el condominio, pues pueda hacerle la exhibición de ese estado de cuenta bancaria. Claro, solamente el estado de cuenta no le va a decir mucho más de la salud financiera de su edificio, pero sí le puede dar una explicación. Y de hecho, existen algunos sistemas de software como vecindario en este caso, que tienen dentro de sus documentos, usted pudiera tener digitalizado el estado de cuenta mes a mes para que cualquier propietario pudiera verlo cuando bien tenga. Eso se llama una gestión por transparencia y sería muy conveniente que un condominio bien organizado, bien gerenciado pudiera tenerlo a disposición de todos los copropietarios. Por supuesto, eso tiene que estar unido a otras, otros instrumentos para poder interpretar bien de qué se trata y cómo está, cómo, cómo va la salud financiera. Solamente el estado de cuenta no es suficiente, hay que ver el aviso de cobro, también la relación de cuentas por cobrar. Hay una cantidad de cosas que vale la pena tenerlas todas en conjunto para que los propietarios puedan estar informados. Así daremos, entonces estamos dando ya respuesta a este caso número dos acerca de la exhibición de los documentos a los propietarios.